Bueno pues aquí estamos grabando como llegamos a casa y Mimo estará esperando Seguro que llora mucho Vamos a ver que pasa, a ver como llora El bebé A ver como llora el bebé de la casa Seguro que ya está en la puerta ahí Miau, 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 miau Míralo, míralo Mimo Mimo Hola ¿Qué ha sido? Hola Hola Mimo ¿Qué pasa? Mimo Mimo ¿Qué? 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 Mimo ¿Te pones contento? ¿Te pones contento? ¿Te pones contento? Vamos 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 Venga, vamos Vamos Mimo Vamos Sí, tú me guías Venga, vamos Ven Ven aquí a la cocina Ven Vamos, vamos Ven Ven Vamos Sí Échate ahí Croqueta, croqueta Croqueta ahí Croqueta Haz la croqueta Haz la croqueta ¿Qué vas a comer? ¿Vas a comer? ¿Eh? ¿Vas a comer? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Sí Pues aquí tenéis a Mimo Que se pone nervioso y a llorar cuando nos vamos Mira como sigue Mira como sigue Mira como sigue Si me voy otra vez Pues eso Ay Este gatito Bueno, vamos a descargar el carrito Hasta luego Sí Sí ¡Vamos! Sí Gracias.